Yo no sé qué hacer señores Con la chiquita que tengo Le doy casa y la mantengo Le doy plata en abundancia La dejo ir de bonche en bonche Y todavía pide más Y todavía pide más Pide más, eh, pide más No sé con forma y pide más Yo no sé qué hacer señores Con la chiquita que tengo Le doy casa y la mantengo Le doy plata en abundancia La dejo ir de bonche en bonche Y todavía pide más Y todavía pide más Pide más, eh, pide más No sé con forma y pide más Y todavía pide más Ay, cómo pide esa chiquita Ella me quiere matar Y todavía pide más La dejo ir de bonche en bonche Que yo la dejo pasar Y todavía pide más Ay, cómo pide cariñito Ella me quiere sacar Y todavía pide más La dejo ir de bonche Y todavía pide más Ay, cómo pide esa chiquita Ella me quiere matar Y todavía pide más Ay, le doy un abrazo Le doy su besito pa' guachar Y todavía pide más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!